...hinchas de Corinthians, una bandera que recorre el mundo. Cada vez que juega el corintiano, ahí está la bandera. Así forma Boca, Córdoba, Valdés, Traverso, Samuel y Matellán atrás. En el medio, Gustavo, Serna, La Paglia, Riquelme, arriba Guillermo y Palermo. Traverso es el capitán de Boca, ausente Escaña y Basualdo. Esta es la Copa Teresa Herrera. La foto con Freddy Rincón, el capitán del equipo brasileño, que tiene Adidas, César Prate, Joao Carlos, Marcio Costa y Augusto en la defensa. Bampetti y Rincón son los volantes más retrasados. Riccardiño y Carioca, los creativos Edgilsson y Luisao, los delanteros. El entrenador es Osvaldo Oliveira, el último campeón del Brasil Eirao en el 98. Gran trofeo, el Teresa Herrera. La Torre de Hércules está representada allí, vale 100.000 dólares la Copa Teresa Herrera. Indubablemente me parece que Boca y el plantel esperó a Macri en la Colonia para discutir de un dinero un poco mayor al valor de la Copa Teresa Herrera. Sí, recordemos que mañana desde las 19 estaremos... ...el Corinthians y ya está jugando el equipo de Vampeta y de César Prates, la marca de la Paglia, que hoy juega como titular junto a Riquelme. Sí, volante por la izquierda, la posición ocupada por la Paglia en el arranque. La primera vez que son titulares, ¿no? La Paglia y Riquelme junto. Sí. Le pegó Román para Guillermo, la saca Joao Carlos. La salida de Rincón. Marcio Costa, César Prates, la presión de la Paglia. Y el primer lateral del partido será para el Corintiano. Equipo que cayó ante Independiente en la Marcosur, pero que le ganó a Vélez. 3 a 0. Es el mismo equipo que arrancó el partido contra Vélez, el que presenta Corinthians ante Boca. En línea se estuvo Augusto. La persecución de Guillermo la hizo bien el zurdo Augusto. Se encuentra con Valdés. El toque de Gustavo, el contacto con Guillermo por el medio Riquelme. Regresa Augusto antes del primer minuto de juego en el Riazor, en La Corunia. Allí está Riccardiño. Bianche ha elegido Miguel a cerrotar a los jugadores. Boca tiene una secuencia de partidos tremenda. 4 en 7 días. Arrancó el miércoles pasado con Barcelona. Continúa hoy, seguirá mañana. Y va a terminar el miércoles con el partido postergado por la segunda fecha del campeonato ante Racing. No solamente hay que tener en cuenta la cantidad de partidos, sino que además se juegan. En Europa, en América, diferencia de horario, diferencia de clima también. Por eso ha elegido la rotación de jugadores. Algo que en Europa es muy común y se llama turnover. Es decir, que no todos juegan los mismos partidos. Por eso, al tener un plantel amplio y profundo, se pueden afrontar dos torneos a la vez. La deja Augusto el lateral. En territorio, el Corinthians es para Boca y para Gustavo. Guillermo. Había introducido Valdés. Le pega a Gustavo. Atrás se encuentra el zurdo Samuel. A su costado, Matellán. Prefiere con la paglia. Se la da a JR Riquelme. De Riquelme para Gustavo. Perdido. La recuperación de Luisao. Va al pistolero del Corinthians. Continúa Luisao. Buen corte de Valdés. Se apoya en Gustavo. Se la da a Serna. El toque de Chicho. El juego de Valdés. Atrás, Cristian Traverso. Otra vez Chicho Serna. Allí está Luisao. Es goleador en el torneo local, ¿no? Claro, y que jugó en este estadio porque fue futbolista deportivo de La Corunia. Antes de regresar a Brasil. Primero para jugar por Vasco y ahora por Corinthians. Bajo la suela de Román. El partido en La Corunia. Guillermo puede ser. Va Guillermo. Tropezó Guillermo. Recuperó Rincón. Sale el colombiano. Otro que la pisa. Se plantó Freddy. Gustavo. Bueno, se enojó Freddy. Freck. Tiro libre para el Corinthians. Ni lo miró Freddy rincón a Gustavo. No hay falta sobre Guillermo después del primer pase bárbaro de Riquelme en diagonal buscando a Guillermo. Gustavo abierto a la derecha. El volante central es Serna. Recostado sobre la izquierda de La Paglia. Aunque esto es cuando Corinthians tiene la pelota. Cuando Boca posee el balón, La Paglia se junta con Riquelme. La lleva Banffeta. Ahí está Luis Sao. Acompaño César Fretes. La pelota al córner derecho que es para el equipo brasileño. La sacó Samuel. Habrá intento vía aérea. El técnico es Nelsinho Batista, ¿no? Osvaldo de Oliveira. Le pegó Samuel. No podía Guillermo. El tiro libre para Boca. El centro buscando a Luis Sao de casualidad. Se la llevó por delante Traverso. Pide en mano que no existe. La tiene el zurdo Samuel. Cerquita al Chicho Serna. Va al pie de Cristian Traverso. Así sale Boca. Gente que busca gente con Franco Bañato. De lunes a viernes a las 18 por América. Por la Copa Libertadores se enfrentaron Boca y Corinthians en el año 91. Bueno, Cerna, Samuel. Cerna atrás Traverso. Por aquel lado está Valdés. La tiene Guillermo Valdés. Se apoya en Gustavo. Adelante Guillermo. La maneja de Gustavo. Se acerca Cerna. El cambio de lado para ubicarlo a Guillermo. Le pasa la paglia. Toca Guillermo. Recibe Riquelme. Riquelme ante el rincón. Hubo Román. Recibió la paglia. Tocó Leche. Otra vez Román. La guarda Riquelme. Se desespera. César Prates. La falta del lateral. El tiro libre para Boca y para Riquelme. Se llevó la pelota del amistoso con Barcelona. No solo la rompió, la descoció, sino que se la guardó de recuerdo. Pise Román. Pise. Y juega Boca otra vez. Nueva pisadita de Román. El pase para Guillermo. Guillermo con Palermo. No pudo Martín. Atrás está Marcio Costa. En el medio. Van Peta. La quería Ricardinho. Acelera Van Peta. Se apoya en Luisao. La tiene el artillero Luisao. De Luisao para Van Peta. Se muestra Marcelinho Carioca. Es el receptor de la pelota. Ahí está Carioca. El centro de Marcelinho. Fácil para Traverso. Allí está Edilson. Pisadita Edilson. Bien por Edilson. El contacto era con Ricardinho. No podía Luisao. La ve pasar rincón. Aparece Joao Carlos. César Prates. Que la pierde. El lateral para la Paglia. Maneja la pelota Corinthians. La noche de Moria. Este lunes a las 23 por América. La pasó Leche. Matellán. Por aquel lado Gustavo. Sale Marcio Costa. Intentaba Román. Deriva Van Peta. De Van Peta para Augusto. Va subiendo la pelota el zurdo Augusto. La tiene Ricardinho. Se ofrecía Van Peta. Pasa por rincón. Se acerca Marcelinho Carioca. Regresaba Guillermo. Marca para Román. Otra vez Augusto. El ataque del Corinthians. Hace control de juego el equipo de Edilson. La tiene Van Peta. Edilson. Luisao. Traverso. Allí está Gustavo. Atrás Valdés. Le pega Valdés. Adelante. Intentaba Boca con Román. No pudo Riquelme. Tendrá que reponerla al Corinthians. En casi 7 minutos del primer tiempo. En la Coruña. 0 contra 0 por la Copa Teresa Herrera. La presión en el centro del campo. Y el buen manejo. De Van Peta y Rincón. Las apariciones de Edilson le dan a Corinthians una ligera supremacía. Que aún no se tradujo en llegadas claras frente a Córdoba. Ahí tiró libre para el equipo brasileño. La imagen de Pérez Burrull. Cinco cambios Miguel tiene Boca respecto del equipo que empezó jugando contra el Barça. En Alicante. Han salido Ibarra, Bermúdez, Arba Barrena, Basualdo y Barijo. El enojado Freddy Rincón. El intento del Corinthians. Va Edilson. Sale Córdoba. Rápido. El número uno de Boca. Ahí está Edilson. Subus Edilson. Subus. Es igual al tipo de los caramelos. Que no pudo jugar la Copa América, ¿no? No. No lo dejaron, mejor dicho. Exacto. El gráfico lo muestra mejor. El pase de Ricardinho. En profundidad buscando Edilson. Cubrió bien Córdoba. No lo dejaron jugar la Copa América. Lo sacó de la lista. Vanderlei Lux. En Luxemburgo. Estaban jugando la final del campeonato paulista. Corinthians y Palmeiras. Palmeiras se quedaba fuera de la lucha. A Corinthians le estaba ganando. Y Edilson hizo jueguito en la mitad de la cancha. Generó una batalla campal por provocador. Luxemburgo vio las imágenes. Y lo echó de la lista. Ya estaba confirmado para jugar la Copa América. El ataque es del Corinthians con Bampeta. El muy buen jugador que tiene este equipo brasileño. César Prates. La lleva Marcelinho Carioca. El cambio de lado. La presión en la pegada para habilitar a Augusto. Vuelve Guillermo. La tiene Augusto. La presión de Gustavo la falta. Fue de Guillermo sobre Augusto. El tiro libre para el Corinthians. Una referencia. Guillermo persigue a Augusto. Le comete falta. Protagoniza el partido Corinthians. Por ahora Boca se adecua a lo que propone el equipo brasileño. El banco del Corinthians. Mauricio Indio. Luciano. Marcos Sena. Edu. Luis Mario y Fallano. Para este equipo que tiene a Rincón. Que tiene a Bampeta. Que lo tendrá Marcelinho. No. A César Prates. Sí. Ya en campo de Boca. César Prates. Que se incorporó. La pasó Edilson. César Prates. Samuel. Que cruzó. La envió al lateral que le corresponde al Corinthians. Bahiano no es el cantante de los pericos. Es Fernando Bahiano. Que le hizo dos goles a Vélez. En el partido que jugaron el martes pasado por la Copa Mercosur. Y que en algún seleccionado juvenil también le hizo goles a la Argentina. ¿No? Sí. Pateó un penal muy canchero. En el Mundial de Nigeria. Muy canchero. Augusto. Casi diez minutos del primer tiempo. Falta de Guillermo al piso Augusto. Un partido que va subiendo en temperatura, ¿no? Sí. En calor. Sí. Rincón enojado. Guillermo involucrado. Gustavo que no se pierde ninguna. Corinthians está tratando de sacar chapa internacional. Un equipo que ha dominado primero en su estado. En Sao Paulo. Después en todo el país con el Brasil y el A.O. Pero aún no ha presentado credenciales internacionales. Lo llaman como el equipo de cabotaje. No me digas. Sí, sí. Corre Martín Palermo. Le pega Joao Carlos. La recibe Tida. El mejor arquero de Brasil. Tida para Joao Carlos. La presión de Palermo. Joao Carlos al ras de la tierra para César Prates. Tocó César. Recibió rincón. De uno al colombiano. Otra vez César. Ante la paglia. Ganó el César argentino. Le queda Prates. Valdés cubría a Bampeta. Se proyecta Augusto. La corrida de Valdés. La pelota que le llega a Augusto. Falta de Valdés. Pero libre para el Corinthians. Le ganó por potencia. La velocidad era la misma. La de Valdés y Augusto. Pero mucha mayor fuerza. Tenía el lateral izquierdo de Corinthians. Que por ahora domina ese costado. Obliga a retroceder a Guillermo. No puede Gustavo. Y en este caso tampoco pudo controlarlo Valdés. El primer torneo. Teresa Herrera se jugó en el 46. Entre La Coruña. El Athletic de Bilbao. Y Sevilla. Para recaudar fondos para un hospital. De La Coruña. Habrá centro a la olla. E intento brasileño por arriba. Con el temible Joao Carlos. O con Marcio Costa. Ambos están ahí para intentar conectar la pelota de Augusto. Pero ahora no lo pegue Marcelinho desde ahí. A ver. Chicho y Riquelme en la barrera. Va por arriba el Corinthians. Sacó Martín Palermo. Aparece Augusto. Por aquel lado Marcelinho. El centro de Marcelinho. Carioca. No podía. Córdoba. Samuel con Luisao. Al piso. El del Corinthians. Que reclama penal. Pérez Burrul. Dios saque de arco. Era Matellán el que estaba cerca de Luisao. El pistolero. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No veo falta. No. El rayo con Dolores Barreiro. Este martes a las 23.30 por América. Le recuerdo que hoy por América debutó Huracán en el nuevo nacional con una victoria ante español por 5 a 1. Mañana desde las 19.00 el partido que a Boca le toque jugar por la Copa Teres Herrera. El tercer puesto que sería ante Deportivo de la Coruña el local, el organizador o la final contra Celta con muchos argentinos. Cáceres, Cáceres, Turbó. En esta repetición veo un empujón de Matellán. El 20 de agosto estaremos con River en Roma enfrentando a la Lazio. Otro muy buen partido a priori, ¿no? Sí. Cláusula del pase de Marcelo Salas de River a la Lazio. Ahí tiro libre para Boca. No llegaba a Traverso. Miraba a Palermo. Regresa a la Paglia. Ahí está el capitán Traverso. El contraataque del Corinthians. Jugó Marcelinho. La recibió Ricardinho. La dejó pasar Edilson. Va Carioca. Pierde ante Chicho Sarna. Bien por el colombiano. Que si vengo, que si voy, se la pasa al de Cali. Que es Oscar Córdoba. Camina por la cornisa. Sale Oscar Córdoba. La presión del Palmeiras. Regresó Gustavo. La pide Traverso. Será el portador de la pelota. No llega Traverso. La ha recuperado el Corinthians. Jugó Ricardinho. Sarna. Luis Sao. El toque de Vampeta. Edilson. Luis Sao. Iba a Vampeta. Luis Sao que insiste. Nada, nada. Saque de arco para Oscar Córdoba. Bueno, hay un taco ahí que merece guardarse en el cofre. Donde están las joyas. Pero fue una auténtica perla. En velocidad. Una pared. Ese. Luis Sao remata al arco. Dos veces. ¿Edilson fue el que tiró el taco? Sí. Sí. Posición en velocidad. Algo muy difícil de conseguir. Claro, si tenés técnica y a Brasil le sobra. En ese aspecto todo es posible. El centro de Guillermo. Le queda a Joao Carlos. Jugador del seleccionado. Augusto Ricardinio. Empieza a remontar el campo Vampeta. Corre Edilson. La va a pasar Luis Sao. La recibió Edilson. Va Luis Sao. Cubre. Traverso. Se la queda el capitán. No hay presión de Marcelino Carioca. Le pega a Cristian Traverso. La paglia no. Rincon. Sí. Allí está Edilson. Le pegó Edilson. Samuel. Edilson. Va de nuevo Edilson. Castiga. Edilson. Córdoba. Cubre Samuel. Entra Luis Sao. Se la queda el colombiano. Achicando el pánico Córdoba. El gráfico lo muestra mejor. Fuera, fuera. Empieza a reflejar con llegadas ante Córdoba la supremacía a Corinthians. Remate complicado. Pica un par de veces la pelota antes de llegar a Córdoba. Que en dos tiempos consigue neutralizar. Que hubo un cambio de ritmo. Metió Vampeta con un pase de primera. Esa es la sesión de Edilson buscando a Luis Sao. Bien cubierta por Traverso. Vampeta es uno de los mejores volantes de contención del mundo en este momento. Asegura muchas recuperaciones. Esas que garantizan la posesión de la pelota. Y además maneja muy bien el balón. Y averigualo. Tenés tiempo ahora si querés. Es modelo publicitario. Sí. Un dato que a Susana Rocasalbo y a Carlos Monti les va a interesar. ¿Qué tienen en común Vampeta y Susana Jiménez? En instantes todos los testimonios. ¿Me averiguás dónde modela Vampeta además? Sí. César Prates. Edilson. Otro taco para Prates. Despegó el lateral. La saca a Traverso. La deja ir Prates. Habrá córner derecho para el Corinthians que juega en la cercanía de Oscar Córdoba. Todo Corinthians. Ahora se proyecta el otro lateral Prates. Segundo taco de Edilson que es un pase bárbaro. Para espaldas de Matellán no alcanza a cruzar Samuel. Despeja a Traverso. Le pegará Marcelinho. Por delante va Luisao, el centro de Marcelinho. Una garantía Córdoba. Que tuvo una buena actuación en Alicante ante el Barcelona, ¿no? Sí. Córdoba y Freddy Rincón fueron compañeros del 5 a 0. Córdoba fue una de las figuras del partido. Y bueno, Freddy ni que hablar. Le hizo dos juguetes a Goico. Le pegó Guillermo. No hay contacto con Palermo. Vida, la de bowling y la salida de Marcio Costa. Noto, Miguel, mucha distancia entre Riquelme, Guillermo, Palermo. No hay juego asociado en mitad del cancha y hacia adelante para Volta. Un equipo demasiado largo. Algo bastante inusual. Una formación compacta que distribuye bien los espacios. Y que siempre tiene una respuesta colectiva para crecer desde el centro del campo hacia arriba. Tocaba Román, se la devolvían a Riquelme, la pasa Riquelme. Allí está Palermo. Despegará la Paglia. La Paglia intentará Boca. Llegando al minuto 18 el primer tiempo. Bien por la Paglia, pero fuera de juego de Guillermo. Indirecto en favor del Corinthians. Guillermo se queda quieto. Para mí está un par de centímetros adelantado. Cuando un delantero se queda quieto esperando el pase y no lo agarra en pleno pique, me parece que es una referencia del estatismo de los delanteros de Boca. Porque no se mueven, no buscan los espacios y quedan en fuera de juego. Modart lo espera su sobre todo con tela importada de Italia en 12 pagos sin intereses. Solo en Modart. La lleva el Chicho Serna. La quería Gustavo, se acerca a la Paglia, la pide Valdés. De una Valdés para Traverso, la jugará con el pie Oscar Córdoba. Se le alcanza a Walter Samuel. De Samuel para Juan Román, la tiene JR. Lanza la bola Riquelme. Corre Matellán en ataque. La sacó César Prates y el lateral para el equipo de Aníbal Matellán. El primer plano de César Prates. La introdujo Matellán, Guillermo. Se le alcanzó Guillermo a Chicho Serna. La pide Gustavo, le pega Chicho Serna para Palermo. Subió el loco, no pasa nada. Abraza que diarco para Adida. Pelotazo frontal de Serna buscando a Palermo, que gana en el salto, pero no consigue darle dirección para comprometer a Adida, cuyo pase, ¿sabés a quién pertenece? A quién. Ah, no me digas. Sebastiano Rossi había sido muy cuestionado en Italia. Entonces, para buscarle un reemplazante, se fijaron en Dida. Lo compraron. ¿Qué pasó? A Rossi lo echaron. Le dieron seis fechas y promovieron a Viatti, un arquero de las juveniles. Anduvo tan bien, fue el arquero del Milan campeón, que dijeron, Adida no lo podemos traer para que sea suplente. ¿Dónde lo guardamos? En Corinto. Aquí está. Buen arquero. Ahí está Freddy Rincón. De Freddy Rincón para Marcelinho Carioca. La marca del Lechirapaglia. Juega Marcelinho, le rebota a Román, deriva en Edilson, nada menos. En ataque Ricardinho, Valdés, y ahí está Traverso. Edilson jugó en la victoria de Palmeiras, 6 a 1 sobre Boca, en la Copa Libertadores del 94. Al igual que Freddy Rincón, hoy en Corintia no fue. Y ahora Riquelme, Palermo no, Guillermo sí, la pide Román, va Guillermo, le pega Guillermo, Mago Guillermo puede ser, Pintaví, le pegó Guillermo. Finalmente, una papita para Adida. Sí, pero yo, Carlos, nunca se va a olvidar del ridículo que pasó con Guillermo. Que le pegó una sandunga. Después el remate terminó, si no me iba a ir para comprometer a Adida. Pero a ver si esta fantasía, en el gancho, ¡apá! Eso. Llegó de esparra más en el central. Teléfono para yo, Carlos. El teléfono es funny. Sí. 55 la característica de Brasil, 11 la de Sao Paulo. Sí. Ganó Valdés. Ahí va Edilson, la pedía Marcelinho, continúa Edilson. Se muestra Luisao. Edilson para Luisao. ¿Escuchás el dale o, dale o? Sí, hay mucha gente, eh, alentando a Boca. Están detrás del arco de Oscar Córdoba. Saliendo por la puerta que está detrás de ese arco, uno camina 100 metros y se encuentra con la playa en la coruña. Le pegó Rincón, no le llegó a César Prates. La jugó Traverso, se la dio a Samuel. La pide Matellán. No se decide Samuel. Mete el bochazo Samuel. Para ubicarlo a Gustavo. Se muestra Román. ¿Volvía Luisao? Falta. De Gustavo. No, no. ¿Amarillo para Gustavo? No. Cinco dedos le marcó Luisao al árbitro. América Noticias 19, el primero de la noche. De lunes a viernes a las 19 por América. Cobró la falta Freddy Rincón. La lleva Riccardiño, la pide Gusto, pero antes pasa por Marcelinho. La quiere Vampeta. Es el receptor. Ahí está Vampete. Juega a Vampeta. Perdón, Vampeta. El pase de Vampeta. Fuera de juego. Me parece que vos sabés algo que la teleaudiencia no conoce. No, creo que es el sobrenombre, por eso me confundí. Ah. En Brasil le dicen Vampete. Está adelantado. Augusto. Y esta es la acción de Guillermo. ¿Le pega? No. Y a Bocano le tira el maratazo, viste, como un tackle en el rugby. Puede haber tenido la pelota un metrito más para acomodarse y pegarle derecha a Guillermo en la acción anterior. ¿Habrá centro de Augusto? Esa es una buena pregunta. Sí, centro de Augusto para Luisao. Saltó el pistolero. Córdoba. Le queda Dilsson. Traverso. Ha pasado el temblor dentro del área de Boca. El contraataque a partir de JR Riquelme. La pasa Román. La recibe la Paglia. Por aquel lado tiene que estar Guillermo. Por el medio Palermo va Guillermo. También se suma a Román. El centro de Guillermo para Palermo. No alcanzó el loco. Corre Joao Carlos. Nadie alcanzará y habrá lateral para el Corinthians. El centro de Augusto. Bien pasado. Cabecía bien Luisao. Córdoba le gana en el duelo a Ricardinho. Y después, bueno, Traverso en el lugar indicado rechaza. Boca tuvo mucha fortuna en esta acción. No tanto en este rechazo de Córdoba, sino en la defensa providencial de Traverso ante el remate del delantero de Corinthians. Que juega mejor, que crea situaciones. Ya esto se calentó. Ah, bueno. Cabezazo de Chicho. De Marcelino. De Marcelino, po, eh. Rincón la tiene con Gustavo. Marcelino va en postura de Gandhi y el guerrero es Chicho. Sí. Marcelino que ya tuvo problemas con Luxemburgo, ¿no? En el seleccionado. Sí, en Corinthians también. En Corinthians, claro. Fue compañero de Ortega y el Piojo López en Valencia. Duró muy poco en el equipo español. Fue devuelto rápidamente a Corinthians. Otra vez va Edilson. La sacó Aníbal Matellán. Era Samuel el que estaba también allí en la línea. Lo concreto es que el Corinthians caminó por el borde del primero. Este partido continúa cero contra cero en la Copa. Teresa Herrera que tiene a la Paglia y a Román. Bueno, bien por Román. De largo César Plates. El cambio de lado de Román para Guillermo. Y Michael Jordan llegaba, pero igualmente uno se queda con la pisadita de Román. Marcelino se abre. El Ude a Córdoba le pega muy bien de derecha. Tenía buena dirección. Le fleja Matellán. Cerrando a posición de segundo central. Guillermo Palermo. Hace el aguante Palermo. De Palermo para Gustavo. Otra vez Palermo la pide Román. Ahí está Palermo. Le llegará Román a Tacabocá. 25 del primer tiempo Román. No hay contacto con Palermo. Salió Joe Carlos. César Riquelme. Y el lateral para el Corinthians. El gráfico lo muestra mejor. Por ahora América muestra el cero contra cero de Boca y el Corinthians. Ahí está Marcelino Carioca. Riccardiño, el Chicho Serna. Acción peligrosa e indirecto en favor del equipo brasileño. Riccardiño hizo el primer gol en la victoria de Corinthians ante Vélez 3 a 0 el martes pasado. Es el otro volante creativo. Siempre tratan de asociarse. Pampetti, Rincón para la contención y el arranque de las jugadas. Riccardiño y Marcelino para la elaboración. Para darle los pases al visado. Y a Edilson que de los dos delanteros es el que más se retrasa justamente para formar parte del circuito creativo. La referencia del ataque es este visado. Que empezó en Palmeiras, pasó por la Coruña y volvió. Primero para jugar en basco y ahora para actuar en el corinquiano. Córdoba lo quiere ubicar al loco Palermo. Arriba Martín. Ganó Marcio Costa. El lateral para Boca en zona defensiva. Casi 27 el primer tiempo. En la Copa Teresa Herrera. La señora era Teresa Margarita Herrera y Posada. Intentaba Marcelino Carioca. Falta de leche y la paglia. Tiro libre para el Corinthians. Amarilla para la paglia. Teresa Margarita Herrera nació el 10 de noviembre de 1712. Y falleció el 20 de octubre de 1791. No es contemporáneo. No, no, no. La falta de la paglia. Castigada con amonestación. Niños, Bermúdez, Arrua, Barrena, Basualdo, Caño y Barijo están en el banco. Veamos recién al margen de Sanquela. El protagador físico. El folclor argentino también en el Riazor. Que fue sede del Mundial 82. Ahí está Edilson Riccardiño. La pide Pampetta. Cuidado con Pampetta. Cuidado con Pampetta que le pega. Cuidado con Pampetta que va. Se suma a César Fretes. Sacará el centro. Todavía no. Ahí está César. La marca es del mellizo. El centro de César. El rebote. En Gustavo. Y la pelota será para el Corinthians. Gustavo pasó a la izquierda y la paglia a la derecha. En el mediocampo de Boca. Va al intento con Luisao por delante. Entraba Marcio Costa. También Joao Carlos. No pasó nada. El saque de Arco será para Boca. El potente Joao Carlos. Que hizo un gol en la Copa de las Confederaciones. Ex-Cruceiro refuerzo de Corinthians para esta temporada. Dida, Joao Carlos, Augusto y Luisao de los titulares. Hoy contra Boca. Llegaron para competir en el Brasileirao 99 y en la Copa Mercosur. Aníbal Mateján. A continuación Serna. Enseguida puede estar Samuel. La recibe la paglia. La pide Román. La lleva la paglia. Se acerca a Gustavo. Se plantó la paglia. La quiere Chicho Serna. La ve pasar el colombiano. La tiene el capitán Traverso. De Traverso para Serna. Vuelve Luisao. Serna. Falta de Luisao. El colombiano para Boca. Ya cobrado por Serna. Ya la pasa la paglia. Ya la maneja Román. El partido se juega bajo la suela de Román. Román. Guillermo. Le pega. Ahí está Guillermo. Palermo. No hay pared. Miraba Mateján. La sacaba César. Ahí está la paglia. La paglia para Gustavo. Y Gustavo. Para que juegue Guillermo. La tiene Guillermo. Pero pone un pie a pie. Cruzaba Marcio Costa. No pasó nada. El saque de Arco será de vida. No le gusta a Riquelme arrancar desde la izquierda. Y a la pelota, César. Y buscar su perfil. El derecho, ¿no? Para tener más panorama. Se le fue a Guillermo. El enforces quedó con rincón. Bianchi, antes del partido, dijo que la clave de la supremacía técnica de los brasileños pasa por los deportistas negros. Algo que cayó muy bien, por ejemplo, en Edilson. Que dice que si un equipo brasileño no tiene negros, entre los titulares no gana. Una discusión ancestral y muy vigente en Brasil. Por ejemplo, Dida es el primer arquero negro de la selección. Y hace poco tiempo, en la victoria contra Alemania, 4 a 0 en la Copa Confederaciones Brasil, presentó por primera vez en su historia 11 negros en la formación titular. Un amigo mío diría que esto es racismo, es revés, pero bueno. Sí, en un partido que ganó 4 a 0, ¿no, Brasil? Jugando muy bien. Muy bien. Le dio un baile Alemania terrible. Ahí está Palermo. Una gentileza que tuvo con Freddy Rincón. La pelota por el piso la tiene Corinthians con César. Cerquita Rincón, porque el lado Augusto la ve pasar Ricardinho. Al ataque otra vez va Augusto. Saca el centro. Sí, el centro de Augusto. No pudo. Edilson ganó traverso. El lateral para el Corinthians. Ahí estaba Marcelinho Carioca. Ese es Luisao. La pide Augusto. La maneja el equipo brasileño que empata con Boca 0 a 0. Freddy Rincón. La marca de Román. La apertura de Rincón. El intento por aquel lado de Augusto. Se repite con el surdo el Corinthians. Le llega a Edilson. No pasa nada. Saca el arco para Oscar Córdoba. Es Hugo. Sí, es Hugo. Subus Edilson. Certificado, chequeado. Osvaldo de Oliveira Filio. 48 años. Nacido en Río de Janeiro. Te iba a decir técnico alemán. ¿No? Me parece a Jupp Heyn, que es el alemán que dirige a Benfica ahora. Fue campeón del torneo paulista con Corinthians en el 99. El reemplazante de Vanderlei Luxemburgo. Ahí está Román. El pije de Guillermo ataca a Boca. Continúa Guillermo. Por el medio Román. También Palermo. Ahí está Riquelme. Ahí está Riquelme. Le pegó a Román. ¡Gol! 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 De Boca. Con dolor. Con categoría. Simplemente Román. Sí. J.R. Riquelme. Para que Boca tenga uno. No, Corinthians, dije. Corinthians. Sí, pero hay que guiñarle el ojo siempre a Román. Qué grande Román. Él empezó la jugada abriendo hacia la derecha buscando el mellizo. Que mete un centro. Riquelme envía. La para con el pecho y ya se saca de encima al marcador. Y después con el guante derecho. Gol con la mano. El árbitro debe haberlo invalidado. Un error del árbitro. Sigue enfavoreciendo a Boca. Contra Barcelona le cobraron dos goles que no fueron. Acá un gol con la mano. Que el árbitro no ve. Yo no sé qué hay en España. Evidentemente van favorecido a Boca. No festejó los goles. No lo festeja Román. Una característica de él. El otro día le puso un pase bárbaro a Palermo. Se dio vuelta. Y me siento bien. No es lo que tengo que hacer. Cuidémoslo porque es un ejemplar único. No solo en la Argentina. No hay muchos en el mundo como él. El gesto de Bianchi fue como diciendo hoy. No hablan ahora en España de Riquelme. No, no, no hablan bien. No anda bien. No hablan. Jugó mal contra el Barcelona. Ahí está Román. Arranca Riquelme. Se apoya en Guillermo. Cara a cara con César. Ahí está Guillermo. Tiró un tubo. Falta de César. Tiro libre para Boca. Se iluminó Guillermo. Apareció Riquelme. Falta el gol de cabeza de Palermo. Le va a pegar Riquelme en lista de espera para cabecear esta pelota. Guillermo, Traverso, Palermo y Samuel. Ahí está Walter Samuel. Un candidato a cabecear la pelota. Se le frunce el entresejo a Adida. Entró Samuel. La peinó el zaguero. Habrá saque de arco para el Corinthians. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está el tiro libre con rosca de Riquelme. Alcanza a desviar a Samuel. Le faltó poquito. Sí, le faltó poco. De todas maneras me parece que la ventaja de Boca es, si tenemos en cuenta el desarrollo inmerecida, otra vez el gol, el centro del mellizo y lo de Riquelme es fantástico, de una simpleza. A una vez John Christ dijo jugar simple al fútbol es lo más difícil. Y Riquelme lo hace. Una novedad en el partido. Se proyectó Valdés y provocó este córner derecho para Boca que gana 1 a 0, casi 35. Le va a pegar Román. Le apunta la cabeza de Palermo. De Traverso, de Samuel. Desesperado Adida, centro de Román. Entonces Samuel... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Samuel también impone su ley en el área del Corinthians. Por Walter Samuel, el equipo de Bianchi en la Copa, Teresa Herrera a 2. Corinthians, 0. Vos reclamabas goles de córner, cabezazo después de tiros de esquina. Golazo de Samuel. Mirá cómo se despega. Mirá la diferencia que saca. Y después que bien coloca el cabezazo. Pero esto es técnica. Esto es lo que no hay en el fútbol argentino. Un tipo que sepa cabecear así. Hay muy pocos. Porque es técnicamente impecable todo el movimiento. Desde que se despega del césped hasta que la pelota entre en el arco de Vida. Además, Vida mide como 2 metros. Hacerle un gol de córner a Vida es un antecedente como para tener en cuenta. Hablamos de un arquero con alcance. No mide 1,95 metros. No tuvo absolutamente nada que ver ni qué hacer en esta equipe. Augusto. La pasó el lateral. Marcelinho. Traverso. Gustavo. La quiere Román. Allí está Freddy Rincón. El colombiano Freddy Rincón. ¿Para quién? Para Marcelinho. Aparece Valdés. Y la pelota del lateral que le pertenece al Corinthians. El poder del juego que tiene Boca. La contidencia. Tres situaciones, dos goles. Un partido en el que era superado por su rival. A nivel internacional, como en el torneo local. El rival perdona y Boca no. Y como Boca no perdona, gana 2 a 0. No corta la paglia. La querida Román. Ha zafado Edilson. Ha recibido Marcelinho. Ha picado Luisao. Allí estaba Ricardinho. Samuel y Cristian Traverso que le da salida a Boca. Si Riquelme tiene toques maradoniano, ¿sí? El gol de Samuel, ¿no fue pasarellano? Sí. Sí. ¿Cuántos goles hemos visto hacer a Daniel así? Despegándose y metiendo. Y entrando con... Un plazo neto, pleno, sí. Ahí está. Con esta fuerza. Eso. Ahí está. La ventaja que le sacó a los goles. Riquelme se pone más contento cuando él pone un pase y cuando él convierte los goles. Es que como lo fue a buscar a Samuel, como diciendo, asociándose al festejo. Freddy Rincón se apoya en César. Cortaba la paglia. Muy Freddy Rincón. Quedó Matellán en el piso. Lo pisó, gritaba bien, si lo hacía el blanco. No fue... No, César fue. César fue. Preocupado Riquelme, acudió inmediatamente. Vivo de Europa en la Copa, Teresa Herrera. Joao Carlos se encuentra con Guillermo. El topetazo, la falta y el tiro libre para el Corinthians. Casi 40 minutos. El cambio de lado fue de Freddy Rincón. No pudo. Augusto. ¿Cuál es el lugar común que elegirías para ilustrar este momento del partido? Cuando un equipo juega mejor que el otro y sin embargo va perdiendo. Y sintió el impacto de los dos goles. Sí, sí, sí. Boca tiene el control psicológico del partido. Otro lugar común impresionante. Pero lo que tienen los lugares comunes es que son ciertos. Sí, sí. Son comunes, pero ciertos. No, no dejan de tener agencia. Ricardinio, Luisao, hombre al piso. Marca Traverso. Colabora Gustavo. Salió Traverso. Le rebotó a Valdés. Ponía. Ricardinio, no, perdón, Augusto. El tiro libre para el Corinthians. Allí está Guillermo Valdés, el jugador de Rufino, de Santa Fe. Habrá centro del Corinthians. Los pagos de Bernabé Ferreira. Sí. El mortero de Rufino. Ordena su defensa a Óscar Córdoba. Le pega a Marcelinio. Óscar Córdoba al corner izquierdo para el Corinthians. El mortero hubo el pique. Mucho veneno tenía el tiro libre de Marcelinio. Prodigioso pie derecho. Peduangio es el apodo. Vivo, vivo, vivo. El pie. Martín Palermo que saca. No contraataca la Paglia. Acelera Freddy Rincón para llegar a la pelota. La marca de Samuel. El centro de Freddy. Una cortesía que tuvo con Guillermo. Corría Palermo. Cortó Freddy Rincón. Pisadita de Freddy. Ante la Paglia. El andar de Freddy Rincón. La recepción de Ricardinio. El contacto con Vampeta. Se abre Augusto. Aguarda Marcelinio Carioca. Ese es Vampeta. Lo pasó a la Paglia. No pudo. Vivo con Serna. Acción peligrosa e indirecto en favor del Corinthians. Que seguramente preocupa y le mete miedo a Oscar Córdoba. ¿Qué le veía al revés? Toda peligrosa el jugador del Corinthians. No, van los dos. Ya claro, no me pareció acción peligrosa de traverso. Que van los dos, por eso. Yo había visto falta del jugador del Corinthians. Va a haber dos toques. No creo que Marcelinio Carioca sea el que remate. ¿No? No. Vampeta. Vampeta es candidato. Te recuerdo que si mañana invertís un peso te llevas el equipo del gráfico con todo el resumen del partido y la actualidad del fin de semana. La victoria de Huracán, el rugby, todo el fútbol de ascenso del nuevo nacional, boxeo. Augusto también le puede pegar. Ahí está Marcelinio. Al lado Ricardinio. ¿Sabés que le puede pegar Marcelinio? Mirá, Marcelinio, Ricardinio, Marcelinio y al arco. Tres toques. Sí, a ver. Ricardinio, Marcelinio. No, Chicho Serna que sale para Boca. Sigue en penal. Marcelinio y compañía. No podía Freddy Rincón. Matellán. César que la deja ir. Y la pelota al ángulo derecho para el Corinthians. Hay preocupación. En Oswaldo de Oliveira, Filio. Pierde el Corinthians. Dos a cero. Ese es Luisao. Marcelinio. Quiere cabecear el artillero. Sale Córdoba. Puños de Córdoba. Marcelinio Carioca. Marca Gustavo. Marcelinio. ¡Hacha! Sobre Marcelinio Carioca. El tiro libre para el Corinthians. Se lo llevó por delante, Gustavo. Sí. La cantada la falta. La cuarta falta, ¿no? Sí, sí, sí. Así, bastante violenta. La salida de Córdoba con los puños. Pedían penal por mano de Serna tras el tiro libre de Marcelinio. Los jugadores de Corinthians. Otra vez va por arriba el Corinthians. No, al arco. Nada, nada. Salida de meta para Oscar Córdoba. 95-1. Clava la metro. Hacé la tuya. Rí guardar una tarjeta amarilla al árbitro. Pero supongo que habrá sido la que le mostró a Gustavo. Tiro libre de Marcelinio Carioca. Que arrancó su carrera en Flamengo a los 16 años. Esto pasó por Corinthians. Un breve momento en Valencia. Con Ortega, Morillo y Piojo López. En el equipo que dirigía Jorge Valdán. Vale la aclaración de Marcelinio Carioca porque existe un Marcelinio Paulista. Que es un poco más tosco que Carioca, ¿no? Por eso, digamos, Marcelinio Carioca juega un equipo de San Pablo. Pero es que comenzó su carrera en Flamengo y nació en Río de Janeiro. Por eso Carioca. A veces al equipo brasileño se le dice el equipo Carioca. También es paulista, mineiro, caullo y de todos los estados. Pero es normal, es el equipo Carioca. O el equipo mexicano, el equipo azteca. Azteca. O el francés, el equipo galo. Galo. Pero la mejor de todas es el equipo eléctrico, Suiza. La Paglia. Corre Aníbal. Centro de Matellán para la Paglia. Le faltó pelo al leche la Paglia. Vampeta que pone. Aparece Chicho Serna. Román. Simplemente Riquelme. Bajo la suela de Riquelme. Ahí está. Continúa pisando Román. El centro de la Paglia no vale. Me quedó fuera de juego. Es un artista Riquelme. Es un militante de lo buen gusto. Y estaba adelantado de la Paglia. Con ese estilo le da lo mismo jugar contra el Barcelona, contra Corinthians, contra River, el gimnasio tiro de salva. Él tiene una manera de sentir y de expresar su juego y no la cambia. Tiro libre para Freddy Rincón. El cambio de lado de Freddy. Lo encuentra Augusto o no. Se confió. Y el lateral para Boca ya en 45 del primer tiempo. Falla técnica. Aparentemente. Saltó. Sí, la falla técnica. Saltó cuando hacía el saque de costado. La famosa falla técnica del lateral. Le pegó Marcio Costa. Hugo Vampeta recibió el unizado. Allí está Ricardinho. Marcelinho Cariota por el medio de Ilson. Centro de Marcelinho para Ilson. Sacó Samuel. Recibe la Paglia. A continuación Palermo. Enseguida en el partido Joao Carlos. Y final del primer tiempo. Así lo determinó Pérez Burrúl Boca. Con goles con una artesanía de Román Riquelme. Con un cabezazo pleno de potencia de Samuel. Le está ganando al Corinthians. 2 a 0. Vamos a una pausa. Y ya tendremos la posibilidad de realizar cambios en el primer tiempo. Salvo lesión. No se pueden hacer más de 3 cambios en el intermedio. Y el máximo es de 7 para este partido. El ingreso de Barijo por Guillermo. La entrada de Caña por La Paglia. Allí está Valdés. Y ahí el público argentino en el Ríasor alentando a Boca. Sigue Bianchi con la intención de hacer rotar a los jugadores. Boca vuelve a jugar mañana. Por la final o por el tercer puesto. Y el miércoles se enfrenta con Racing en el partido postregado por la segunda fecha. Se fue La Paglia. Aportó poco leche. No se juntó casi nunca con Riquelme. E ingresa Caña para jugar de volante izquierdo. Ya habíamos dicho que la copa era en reconocimiento a Teresa Margarita Herrera y Posada. Hoy te voy a decir una más que era una señora que allá por el año 1750 en la columna tenía objetivos benéficos en su vida. La primera madre Teresa entonces. Claro. Ahí está. Ya juegan la segunda etapa. Boca 2. Corinthians 0. ¿No hubo cambios en el Corinthians? No. Samuel. Se va para arriba Aníbal Matejan. Continúa Matejan. La marca de César. Llega Vampeta. ¿Averiguaste lo que te pregunté de Vampeta? ¿Es modelo publicitario? Sí, sí, sí. Salió desnudo. Ah, ¿sí? En una revista que se llama G Magazine. Habitualmente comprada por gays. Sí. Pero ese número fue comprado por mujeres en mayor proporción. Lo que provocó el enojo del director de la revista. Que no quería que por la popularidad de Vampeta las chicas compraran ese número. Pero no pudo evitarlo. Palermo. La marca de César va el loco Palermo. Perdón, era Joao Carlos. La infracción y el tiro libre para Boca. Y todavía han llamado ya a Monti Roca Salvo. No hemos dicho qué tienen en común Susana Jiménez y Vampeta. Estoy pensando. Pensé que como Susana había sido modelo alguna vez. No, no, nada que ver con eso. El centro para Varijo Dida. Se le complicaba a Dida. Habrá córner derecho para Boca. Allí está Nelson de Jesús Silva. Vuelve Valdés. Valdés se proyectó. Después de una muy buena combinación con Gustavo. Qué carca, ¿eh? Sí. Intentará Boca. El centro de Gustavo para Palermo. Entraba Varijo. Sacó Joao Carlos. Completa Ricardinho. Taquería Luisao. Aparece Caña. El rebote en Luisao. Allí está Valdés en el costado Palermo. Se la juega el Corinthians que quiere achicar la diferencia. Nada de Palermo hasta acá, ¿eh? Joao Carlos. Por aquel lado César. La persecución de Varijo. Se la dejaba a Edilson. No podía Marcelinho. La recuperación de Caña. El intento de Boca. La pide Riquelme. No pudo Varijo. Volvió Edilson. Joao Carlos. La presión de Varijo. Se la da Vampeta. La pasó Vampete. Y allí está Augusto. Sacará el centro. El zurdo Augusto. Ricardinho. Marcaba Serna. La recibe Edilson. En cara. Edilson. Luisao. Cuidado, ¿no? No hace falta. Ladrillo de Luisao. En la pared. Se trabó. ¿Y qué comentario subo acerca de Vampeta como modelo publicitario? Ataca Valdés. Se va Valdés. Meterá el centro. Centro de Valdés. La sacó Marcio Costa. Perdón, Joao Carlos. El córner derecho será para Boca. Otro intento vía aérea del equipo de Bianchi. Impone condiciones Boca en el arranque de la segunda mitad. No se proyecta Augusto. Es Valdés el capo de este lateral. Levanta la cabeza. Busca a Palermo por abajo. Termina rechazando Marcio Costa. Juega Gustavo. Recibe Román. Mide el centro. Lo saca Román para Palermo. Entraba el Toni Varijo también. Aníbal Matellán. El saque de Arco será para Dida y para el Corinthians. La hoguera con Dolores Caen, Danversi y Verónica Lozano. Este miércoles a las 23.30 por América. Los centros con mucha potencia de Riquelme. Para que el cabeceador se aproveche de la violencia del remate. Por aquel lado Marcelino Carioca, Córdoba. La quería Gustavo apareció Vampeta. La pasó Luisado. Freddy Rincón se abre Marcelino. Se incorpora César. Mete el centro César. No podía Samuel. Le queda Luisado. No hay problema para Córdoba. Le pegó Oscar. El Toni Varisco. La pasó el Toni. Bajó la suela de Román. El partido en la Coruña. Con Chicho Serna ahora. Luego con Matellán. A continuación con Caña. Todavía no. Ahora sí, es un hecho. La tiene Caña. Atrás Samuel. La presión. De Luisado. De Luisado. Samuel. Córdoba. Con el pie. Le pega el uno. La manda a pasear a campo del Corinthians. No. Anticipó César. El Chicho Serna. Le quedó al Chicho. ordenado, ¿no? Buen partido de Serna. Sí, sí. Un tipo que tiene una regularidad asombrosa en su rendimiento. Una clave táctica de Boca. ¿Qué es la táctica? La distribución de los espacios. El campo mide 105 por 70. Bueno, hay que cubrirlo de alguna manera. Cuatro defensores, cuatro volantes, dos delanteros. Bueno, eso es la táctica. La distribución de espacios. Serna para Boca es ideal. ¿Por qué hace los relevos? Cubre espacios que a veces son dejados por sus compañeros. Se va Samuel adelante, lo cubre Serna. Se va Caña, lo cubre Serna. Es decisivo, Chicho. Lanzó la bola a Román. La bajó Gustavo. La tiene Toni Barijo. Va Toni Encara. Pasa a Barijo. No puede. Con Marcio Costa. El central se la da un hito. ¡Fago! ¡Fago entra Barijo! ¿De quién? Descalificador del Césped. El intento de Román. La ve pasar Serna. Cuidado con Luisao. La quiere Dilsson. Se apoya en Bampeta, que se la da Rincón. Abierto Marcelinho. La lleva Freddy. Cuidado. ¡Le pegó Freddy! A Compostela. El saque de arco será de Óscar Córdoba. Palmeiras. Napoli. Real Madrid. Equipos por los que jugó Freddy Rincón. Este es el rechazo heterodoxo de Córdoba ante el centro de Marcelinho. La pelota sobró a Samuel. Falla en el cálculo del central. Al Luisao le faltó pimienta en el remate. Llegó a Valdés. Sí. Se contagió de Riquelme. Tranquilo, Ville. Pará. Muy buena técnica tiene Valdés. Mejor dicho, maneja bien la pelota. Quizás no es tan riguroso en la marca, pero en los partidos que jugó mostró atrevimiento para manejar la pelota. Valdés. Garúa, ¿no? Sí. En el verano gallego está Cania. Hubo Cania. No pudo el Tony Barijo. Le pegó mal Gustavo. Y el saque de arco será paradida. Ya salió Guillermo, reemplazado por Marijo, se fue la Paglia, sustituido por Cania. ¿Vos querías saber la repercusión que tuvo ese número de Jim Agassin con Bampetta en la tapa? Como nota central. Sí. Impresionante. No me digas. Otro que posó fue Diney, ¿no? Para la revista. Al número siguiente. Les gustó tanto, les decía con Bampetta y sobre todo la cantidad de ejemplares que vendieron. Sí. Que después probaron la variante Diney. Un loco de atar. Un tipo totalmente sacado que cuando se inspira juega al fútbol muy bien. Indudablemente la repercusión era obvia que iba a ser mucho. Como si en la Argentina Batistuta posara para la tapa de una revista gay. Sí, sí. Desnudo. Claro. Sí, sí. Por eso yo puedo ver una nota dentro de la revista. Sí, sí. Sin fotos, pero bueno, lo de Bampetta fue nota y fotos. No, hemos visto una foto de Bampetta desnudo. ¿Te acordás la posición de Iequini en el Mundial 94? Sí. ¿Eh? Sí. En la red metido dentro del arco y se dejando un gol. Sí, señor. Bueno, Bampetta realizó esa foto para la revista brasileña. Le sacaron el botín a Augusto. Fue Valdés. Televisión registrada con Fabián Llanola y Claudio Morgado. Este lunes a las 22 por América. Falta César y tiró libre para el Corinthians. Se va César Prates. El Corinthians por abajo. El juego de Bampetta. 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 Valdez en el segundo tiempo. Es la tercera proyección. Con esos pases con ventaja. Espaldas de Augusto. Buena sesión de Palermo. Lo único que ha mostrado hasta ahora Martín en el partido. Levantando las manos. Levantando las manos. Valdez jugándola a Palermo. Recibiéndola a Valdez. Otra vez gana la ventaja. El centro de Valdez. Va César hacia Caña. Colabora Román. Otra vez. Amasa Román. Piensa Román. Lo dejan pensar. Centro de Román para Palermo. Llega el loco. No pudo Gustavo. Varisco tampoco. Cometió falta el Toni. Y tiro libre para el Corinthians. Se levanta Augusto. Manda boca en el partido ahora. Autoritario. Comienzo del segundo tiempo. Decidió a justificar la ventaja. Que consiguió en el primero. El juego. De Rincón. El pique de Marcelinho Carioca. Defiende Samuel. La tira al córner. Habrá lanzamiento de esquina. Para el Corinthians. Que quiere acortar la diferencia. El segundo de boca lo hizo Samuel. Le pegará Marcelinho Carioca. Un candidato a cabecear es Luisao. Marcado por Traverso. Protege el poste más cercano Serna. Luisao que la baja. La vio pasar Bampeta. Corre Augusto. Ahí está el zurdo. Augusto con otro centro. Samuel que sacó. Riquelme no pudo. Se la dejaron a Bampeta. La pide Rincón. Allí está Marcelinho Carioca. Ante Aníbal Matellán. No, ante Caña. Perdón. No pudo Marcelinho. Va subiendo el balón. Palermo. El contacto con Parijo. No pudo ser. Rincón. Rincón se la pasó a Ricardinho. El zurdo Ricardinho para que juegue Luisao. Pica Edilson. Acompaña a Ricardinho. Traverso. Está con un lujo Traverso. Se le complicó luego. Habrá córner izquierdo para el Corinthians. Ese es Edilson. Habrá centro de Subus. Rápido, rápido. Qué buen pase Luisao, ¿no? Las espaldas de Traverso. El centro de Edilson. No pudo. Joe Carlos le pegó Bampeta. ¿Valía? Me parece que no. Que había fuera de juego. Y que habrá indirecto para Boca. El gráfico lo muestra mejor. Uno de los pocos jugadores con bigotes que queda Bampeta, ¿no? Había fuera de juego. ¿Qué otro jugador recordás con bigote mientras se enoja Palermo? Parecen dos pibos. Para Ricón. Este es Palermo. Tú le tiras, toca al otro. El otro se devuelve. Pero Rincón está desorbitado, ¿no? Sí. Pone esa cara con la cual intenta atemorizar. Recién lo separaba Carrito Sistia, que no fue compañero de Rincón por poco. Sistia, recordemos, jugó la final de la Copa Libertadores para América de Cali contra River en el 86. Y Rincón empezó a jugar en Independiente Santa Fe en el 87. Y pasó a América recién en el 89. Ahí tiro libre para Boca. Se reacomoda el colombiano Freddy Rincón. Esta es la falta que le cometen a Palermo. Palermo se enoja y tira el teletrazo. Ahí Rincón se lo da. Cara a cara habían quedado Palermo y Rincón. Iba Gustavo. Bueno, otro cara a cara. A la madre. A la madre. Al instinto el partido en la Coruña. Sí, a la madre de Augusto. Sí, sí. Por el mensaje. El que termina en madre, no el que termina en parió. Son dos cosas difíciles. Sí. Lo cruzó feo a Augusto. Y Gustavo lo fue a Gustavo. En el ranking de... ¿Lo ves? Sí. De tu madre, de tu madre. En el ranking de peleadores. Primero Gustavo o Rincón. En el partido. ¿En el partido? Sí. No, Freddy está... Está caliente. Sí. Gustavo se prende, está ahí, me parece la pelea. Pero los dos son, por lejos, los más espesos del partido. A ver, Román. Pise, Román, pise, pise. La pasó Valdés. La recibió Samuel, se la entregó a Óscar Córdoba. Casi 14 minutos del segundo tiempo en la Coruña. El equipo de Bianchi, dos. El Corinthians, cero por la Copa. Teresa Herrera, ya el Celta de Vigo, espera en la final. Veíamos recién vestido de civil a Ibarra. Que al igual que Perea, no está en condiciones de jugar. Levemente lastimados los dos. Bianchi decidió no arriesgarlos. Tampoco creo que fue uno en parte del equipo que mañana va a enfrentarse, por ahora, con Celta. Luis Sao no puede. Marcelinho, Carioca, Edilson, Samuel que se hace en muralla. Le pegó Edilson. La pelota afuera y el saque de arco será para Córdoba. Movete se movió de horario. Ahora de lunes a viernes a las 11 de la mañana por América. Por el medio intenta atacar Corinthians. No pasa el ataque a Augusto, tampoco César Prates. Boca ha controlado los dos laterales. Y en el medio, por supuesto, surge en Samuel y Traverso para despejar todo. Luis Sao, al ras de la tierra para Edilson. Acompaña a Vampeta, le llega Ricardinho. Por aquel lado Marcelinho. La recuperación de Boca con Chicho. Cerca Cania, Román. Bajo la suela de Román el partido, la muestra. La quiere Rincón. La pisó Riquelme. Llegaba por aquel lado Matellán, no pudo. Rincón. Se comunicó con Edilson. Va subiendo la pelota, la pide Luis Sao. La quiere Marcelinho, ese es Ricardinho. Por aquel lado Marcelinho, cuidado, atención, en el centro Marcelinho. Córdoba. Cómo adivinó la jugada. Sale para Boca Matellán. Chicho Serna, otra vez el juego de Román. Que si vengo, que si voy, la pasa. El toque de Matellán, otra vez Serna, atrás Samuel, el cambio de frente. Lo ubica a Valdés. La mató bien Valdés. Se la da Valdés a Martín Palermo. La persecución de Marcio Costa. El pase de Martín para Valdés. No hay juego. Y sí, un lateral para el Corinthians. Decíamos que era el tercer partido entre Corinthians y Boca. Por la Libertadores hubo un empate 1 a 1 y una victoria de Boca 3 a 1 en la bombonera. Riquelme. El Tony Barijo. Hace el aguante el Tony. La banca lecha Huracán. Hoy Huracán ganó por 5 a 1 ante Español. El centro de Gustavo para Caña. Se soltaba. Diego Caña abraza a Cediarco para Vida. Qué bien mueve la pelota a Boca. Siempre empieza la jugada por un costado y la termina por el otro. Con marca el manual de enciclopedia. Distraer por un lado y sorprender por el otro. En contraataque, progresó Corinthians. Y Córdoba le adivina el movimiento a Marcelino Cariocco. Buen pase de Luisao. Y Córdoba intuye lo que va a ser el ex jugador de Flamengo. Tuvo falta sobre Luisao. Se queja Samuel. Ahí está el pistolero Luisao. Corre César Frates. ¿Sacará el centro? Todavía no. ¿Lo saca ahora? Todavía no. Continúa Frates. ¿El centro? Sí, por fin. ¿El centro de Frates? Demasiado alto para Luisao. Y además, si yo lateral derecho, tengo que terminar la jugada por afuera. Ahora, si vas a enganchar, sacar el centro de izquierda, tomás de frente a los defensores, que no tienen problemas en rechazar. Y ahora Varsky, Rincón. Y juega Edilson. Se enojó Rincón. No corrió. Ponía Riccardiño. Llega Serna. Hubo falta. ¿A favor del Corinthians? ¡Oh! El que hinchaba era Pérez Burrúl, según Gustavo. Hubo falta. Sobre Riccardiño. El gráfico lo muestra mejor. Se encendió la alarma del arco de Oscar Córdoba. El Corinthians quiere el primero. Quiere achicar la diferencia. Pierde 2 a 0. Goles de Román Riquelme y de Samuel Paraboca. Que se está clasificando finalista de la Copa, Teresa Herrera. Y enfrentará mañana por América a las 19 horas. Al Celta de Vigo. Le va a pegar Marcelinho Carioca, ¿no? Sí. Bueno. Bueno. Ahora Luisao y Serna. No es un partido de verano. Ahí está Marcelinho Carioca. La pipeta que pasó cerca del ángulo izquierdo de Córdoba. Mientras continúa la discusión entre Luisao y Chicho Serna, le pegó muy bien Marcelinho. Casi, casi el primero del Corinthians. Engañados. Córdoba y los jugadores de Boca. Por la jugada de tres toques. Córdoba va al otro palo pensando en el roscazo de Marcelinho. Pero después del segundo toque, el remate va al paro del arquero. Córdoba queda desacomodado. Rogó para que no fuera gol. Y tuvo suerte. Valermo, Barijo. Puede ser para Boca. Puede ser con Román. Va Barijo en Caroltón. Pasó Barijo. Meterá el centro. El centro de Barijo. La llegada de Caña. Román. César en la línea. Pampita apareció. Pero no fue gol de Román. Jugada para Alberto Barrientos, el asistente. Bueno, estaría festejando el tercero Boca, ¿no? Qué buena jugada de Barijo, ¿eh? Pura potencia. A ver. Llega. Y mete este centro. Trabaja muy bien Palermo. Bueno, pareció gol de Román, ¿eh? Sí. El centro de Román. Entraba Samuel. No había podido Matellán en primera instancia. Le rebotó finalmente a Samuel. El saque de arco para el Corinthians. A ver. Me pareció gol de Román, ¿eh? Que bien la bajó Caña. Yo dije Palermo. Cabeció como Palermo. Salvo César Prat. Sí. Le pegó Dida. Luisao la bajó. Marcelino ya jugó. La tiene Edilson. Ataca el Corinthians. Recuperó Boca. Caña. Allí está Román. Serna. Acá pegan un peludo Boca a Corinthians. Malve. Gustavo. Rumores con Susana Rocasalvo y Carlos Monti. De lunes a viernes a las 14.30 por América. Bueno, viene el fenómeno, el cubito de rumores para explicar qué tienen en común Vampeta y Susana Jiménez. ¿Vampeta es actor también? No, señor. ¿No? Y tampoco filmó ese maldito tobillo. Joder. No, no, no. No, mejor que no lo filmó, te aclaro. Ya con la posticia es suficiente, Juan Pablo. El administrador del fútbol de Corinthians es el fondo de inversión en Higgs Muse. Es el que le paga los sueldos a los jugadores, entre ellos Vampeta. Higgs Muse es el principal accionista del SEI, propietario de Telefe. Correcto. Entonces, Vampeta y Susana Jiménez cobran el dinero de la misma persona. Correcto. Por el mismo fondo. Sí. Encabezado por Tom Higgs. ¿Vieron? Algo tenían en común Vampeta y Susana. Se va Samuel. Bueno, acá hay una banda de cambios. Arroba Rena, Bermúdez y Basualdo. Juan Samuel, Gustavo y Cerno. Sí. 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 Cinco cambios ya realizó Bianchi. Máximo de siete. Se va Walter Samuel, el autor del segundo del partido. Gana Boca. Va 2 a 0. 2 a 0. Arroba Rena por Serna. Se reacomoda Boca. Le llega a Mateján. De Mateján para Bermúdez. Bueno, pasamos en limpio. La defensa de Boca ahora es con Valdés, lateral derecho, Bermúdez y Mateján los centrales. El marcador de punto izquierdo es Arroba Rena. En el centro del campo, Basualdo por la derecha, Traverso de volante central. Caña sigue por la izquierda, Riquelme de enganche, Varejo y Palermo arriba. Hay una tendencia a ubicar zagueros centrales en la posición de cinco. Traverso, Ramos en River. Si ayer jugó de cinco, hizo un golazo en la victoria de San Lorenzo contra Unión. Y todo es el mismo campeonato. De adelantar zagueros a la posición de mediocampista central. Boca ya tuvo una muy buena prueba internacional ante el Barcelona. El 20 de agosto la tendrá River el equipo de Ramón enfrentando a la Lazio por América. ¿A la Lazio o a la selección argentina? Simeone, Sensini, Verón. Casi el pío juega, ¿no? El Corinthians mediante Ricardini o defendió a su alto. Almeida. Almeida. Modar liquida todos los trajes, sobre todo los blazers y sacos sport, rebajados solo en Modar. No era para la, sino para acá. La juega Basualdo, la toca Traverso. Le llega Caña, Caña para Palermo. Puede ser, pinta bien. Ahí está el loco, calcula. Mete el centro para Varijo, mal. La saca Marcio Costa. Igualmente Boca mantiene la presión. El centro de Román para Palermo. Palermo para Varijo. Vamos, Carlos. Bampeta acá despega. La quiere Luis Jao. Piensa Bampeta. Regresa Martín. Ahí está Edilson. Se equivoca Subus. No hay falta de Arroa Barrena. Juegue. La pasa Traverso. Se queja Edilson. Ataca Boca. El equipo de Caña, de Varijo. Se muestra el Toni. Ahí está. Al servicio de Boca, Varijo también. En el mediocampo está Traverso. Atrás Bermúdez. A su costado Aldez. De Valdés para Traverso. El capitán de Boca. Basualdo. Hace control de juego el equipo de Bianchi. Gana 2 a 0. Y se está clasificando finalista de la Copa. Teresa Herrera para enfrentar al Celta de Vigo. Le pegó Matellán. Más allá de esta imprecisión de Matellán. Boca se está defendiendo con el mejor argumento. La tenencia del balón. Hace correr la pelota y hace correr a los de Corinthians. Lo va a desgastarlo físicamente. Va Palermo. Puede ser. Puede ser. Veo gol de Palermo. Por arriba Palermo. Por arriba es un poco difícil. Sí, sí. Intenta la pala mecánica Martín. Ya la ensayó contra Barcelona. Esta no fue, digamos, tan larga. La intentó picar. Pero contra Diga es complicado. El baile que le está pegando Boca a Corinthians en el segundo tiempo es soberano. Hace correr la pelota, la maneja Riquelme, crea situaciones. Si en el primer tiempo el resultado fue injusto, en este segundo Boca está justificando la diferencia. Va el Toni Barijo. Ole. El canio del Toni. Recibió Caña. La tiene Traverso. Perdón. Va Sualdo era. Allí atrás, Matellán. El bochazo de Matellán para ubicarlo a Arrua Barrena. La quiere Caña. Se muestra Román. Caña. Abierto a Arrua Barrena. Encerrado Caña. Arrua Barrena. La perdió Boca. Riquelme. De calidad para Arrua Barrena. Valvasco. Al piso César. Habrá córner izquierdo para Boca. Llegando al minuto 26 del segundo tiempo. El equipo de Palermo está ganando y se está clasificando finalista de la Copa Teresa Herrera. Paso de bailarín de Arrua Barrena. Y esta es la acción anterior, la de Palermo. Que se saca de encima. Ayodo Carlos e intenta decidir sobre Díaz. Esta es la 54ª edición de la Copa Teresa Herrera que tiene a Díaz. Atenasó Díaz. Salió rápido el número uno del Corinthians. Otra vez ha despegado Vampeta. Y por aquel lado corre Marcelinho Carioca. El centro de Marcelinho para Edilson. Se disfrajo Luis ahora. Dejó correr Basualdo. No puede creerlo Ricardinho. El saque de arco para Boca. Radio del Plata. Una radio de verdad. Una radio creíble. Banana el remate de Marcelinho. Tres dedos. Deja correr Valdez. En realidad sorprendido por el fije. Y más sorprendido aún quedó Ricardinho. La quiere Freddy Rincón. La maneja Vampeta. Se ha sumado al ataque Augusto. Centro del zurdo Augusto. La sacó Mateján. Hace fueguito Marcelinho Carioca. Mientras tanto el Corinthians pierde 2 a 0. Y la lleva Freddy Rincón. Apunta en zona de fuego. Le pegó a Rincón. Máxima seguridad en Oscar Córdoba. Se cansó Rincón. Dijo bueno voy a terminar una yo. Le dieron espacios. Sacó el latigazo de izquierda. El último recurso de Boca es Córdoba. Boca es sólido. Un equipo que cubre muy bien la cancha. Eso se llama tácticamente trabajado. Cuando un equipo se defiende y renuncia a atacar no está ordenado tácticamente. Apuesta a un resultado. Cuando un equipo sí está ordenado desde lo táctico. Cubre bien la cancha. No es sorprendido. Y además piensa en atacar. Ahí sí podemos hablar de un trabajo táctico perfecto. Y Boca lo tiene. Ahora cuando lo superan. Aparece Samuel. Aparece Bermúdez. Aparece Traverso. Y todavía queda Córdoba. Y cuando lo llaman. Responde. Caña la pide Román. La recibe el Toni Barijo. Adelante el intento de Boca era con Barijo. Había recibido De Basualdo. Tapó muy bien Dida. Marcelinho Carioca. Regresa Barijo. Fue al piso. Sigue Marcelinho. Cortó a Arroa Barrena. Hubo falta. De Barijo lo advierte Pérez Burrul. El tiro libre para el Corinthians. El gráfico lo muestra mejor. Y mañana mostrarán en el equipo del gráfico el resumen de este partido. Por ahora victoria de Boca ante el Corinthians. Y todo lo ocurrido en la jornada del ascenso del rugby. Mientras tanto en el partido juega Marcelinho Carioca. Baila un poco Marcelinho. Pisa, habilita a Luisao. Encuentra el lugar. No. Continúa Luisao. Se plantó. Sacará el centro. Centro de Luisao. Por abajo. Allí está Ricardinho. Ricardinho. Le pegó Bampeta. Atravesario. Y va Luisao. De 2. De a 0 para Córdoba. Atrás, Joao Carlos. Qué bien. Qué bien movió la pelota Corinthians. Boca tenía una línea de 7 jugadores. Los 4 defensores y los 3 volantes de contención. Y encontraron el remate de media distancia. Un recurso que los brasileños manejan con mucha comodidad. Le pegó Marcelinho Carioca. Luisao en viste. Sacó a Rua Barrena. Adelante el Toni Barijo. En defensa Joao Carlos. Por el lateral, por la calle derecha, va César Prates. Volvía Luisao. César Prates. Intenta Bampeta. Bampeta. César Prates. Fuera de juego. La posición de Bailes me deja dudas. Cuando parte el pase a César Prates. Estaba habilitando Bailes. Sí, sí. El asistente estaba pintado. El toque atrás de Ricardinho para el remate de Marcelinho. El travesaño. La comba que describe esa pelota. Si Marcelinho tuviera un poco más de actividad y compromiso con el juego. Sería mucho mejor de lo que es. Porque con esas filigranas nos puede seducir un poquito, pero... El Boca que le ganó al Corinthians por la Copa Libertadores del 91. Formada con Navarro Montoya, Soñora, Simón, Marquesín y Moya. Pico, Junta, Apul y La Torre, Gracián y Batistuta. Lo dirigió Oscar Washington Tavares. Jugaron por la segunda fase. En una Copa Libertadores en la que Boca estuvo cerca. Llegó a las semifinales y perdió con Colo-Colo. En el partido en el Tretarro moría Navarro Montoya. Le pegó Barijo. Frío, frío, le pasó lejos. El Toni Barijo al tercero de Boca. En el Corinthians jugaban Giba, Tupacinho, Diney, Paulo Sergio, Viola y el técnico eran el signo. Gracián y un gol y un par de Batistuta. Sí. El remate de Barijo se fue mucho más lejos de lo que creímos al comienzo y después, con un intento de lujo de Palermo, que después se tuvo que ir a buscar con más meta. Te complicó. Lo vio a Marcelinho Carioca y dijo, yo la hago igual. Qué divertido que es Martín para jugar. La pasó Rincón, la tiene Marcelinho Carioca. Acompaña a Vampeta. Se muestra Edilson. La quiere Luisao. Pasa por Vampeta. Corre Edilson. Habrá un par de cambios en el Corintia. Preparados Fernando Ballano y Edu, ¿no? Sí. Fernando Ballano delantero. Le hizo dos goles a Vélez, lo dijimos. Edu, volante de enganche, creativo. Al ataque va César Prates, pero la tiene Marcelinho. La recibe Ricardinho. No apunta. Abre Ricardinho. Luisao, que no se la deja Augusto. Allí está Luisao. Luisao, Marcelinho. Hace jueguito. No pasa Marcelinho. Mete Luisao. Deriva en Basualdo. El contraataque de Boca será a partir del toque de Riquelme. El pase de Caña. No llega Román. El saque de banda es para el Corinthians, que mete este par de cambios. Mientras Fernando Ballano, el único jugador surgido en las juveniles de Corinthians. Se va Luisao. Ingresa Edu, 21 años. Se va Ricardinho. Un auténtico fantasma el número 11. Hizo muy poco. Noche futbolera de sábado por América con la victoria de Boca, que se está clasificando finalista de la Copa, Teresa Herrera. De haber empate, el reglamento estipula penales. Mañana en la final, si hay empate en el tiempo regular, primero habrá un suplementario y luego sí penales. Está claro que Boca, si juega la final, arranca en desventaja física. Pero muy grande. Sí, es cierto. Muy grande. No es para abrir ningún paraguas, simplemente para marcar una referencia. Jugar dos partidos seguidos. Ante un equipo como el Celta de Vigo, que está realizando una muy buena pretemporada, que le ganó al Real Madrid nada menos por 3 a 0. Sí, le pegó un baile comparable con el que Boca le dio a Corinthians en los primeros 25-30 minutos de esta segunda mitad. Quizás mucho más contundente en el resultado. Celta es un equipo que juega muy bien a la pelota. Realmente, si Boca puede sostenerse físicamente, vamos a ver un partidazo mañana. Celta tiene muchas variantes de ataque. Seguramente mañana van a ser titulares McCarthy, el sudafricano Gustavo López, que no fueron titulares en el partido que jugó ayer, frente a Deportivo de la Coruña, y le ganó 3 a 1. Marcelinho Carioca, la compañía de Vampeta. La pide Marcelinho, continúa Vampeta, sacó el centro para César, gira y le pega, le pegó César, nada. Cero. Cero para el Corinthians, dos para Boca. Se proyectó mucho César Prates. No siempre pudo terminar correctamente las jugadas, pero se ha destacado en la segunda mitad el lateral derecho del corintiano. Corría Román. La sacó Joe Carlos, César Prates. El pase para Vampeta, la quería Marcelinho Carioca, despega Freddy Rincón. Abierto Luisao. Freddy Rincón. Al piso Valdés. Allí estaba Sualdo, la quiere Barijo. La tiene el Toni, marca Rincón. Metía Rincón. Iba Fernando Baiano. Apareció Traverso. Boca con Martín Panermo. Y Corinthians escondida. César Prates. Marcelinho Carioca, César Prates. Bochazo duro y largo para ubicarlo. A Valdés. Sale Toni Barijo. Traba Toni. Deriva en el medio juego con el capitán Traverso. Gane al piso. Anticipado por César Prates. Regresa a Arroava. Renac corta al Vasco. Eso es lo que yo llamo trabajo táctico. La cobertura de los espacios. Boca tenía inferioridad numérica y no fue sorprendido en contraataque. Más allá de la imprecisión. Fue muy bueno el cierre de Arroava-Rena. La lleva Vampeta. Se encontró con Arroava-Rena. Antes una falta. Y eso es un foul táctico. Sí. Impedir que progrese la jugada. Va a ingresar Indio. Lateral derecho. Ex jugador del Vitoria Bahía. José Sátiro de Unallimento. Por eso le dicen Indio. ¿Sátiro? Se va César Prates. Que estuvo en el equipo V de Real Madrid. Hace dos temporadas. Te recuerdo que mañana a las 10 horas con el UEN y con Federico Abadí Cacioli. El nuevo nacional por América Sports. Con Arsenal y Central Córdoba. A las 19, Boca por América. Enfrenta al Celta de Vigo. Está ganando 2 a 0 y se está clasificando finalista. Fernando Bahiano para Marcelinho Carioca. Ahí está Marcelinho. A ver qué hace. Pero pone el pie a pie la muestra. La quiere Arroava-Rena. Marcelinho con el centro para Fernando. Ese es Oscar Córdoba. Le pegó Córdoba. La manda a pasear a campo del Corinthians. No. Primero Palermo. A continuación Riquelme. Su atención por favor. Que la tiene Riquelme. No da más Riquelme. No. Iba a Palermo. Aparecía Basualdo. Deriva en tira. Que jugará con el pie. Las cositas de Marcelinho. Repito. Insuficientes para un jugador cuyo potencial técnico nos permite exigirle nada. Ataca Fernando Bahiano. Va el Corinthians Edilson. No le llegó a Edu. Decía Riquelme está realmente fatigado. Está en la izquierda. Trata de meter algún pelotazo. Boca está intentando en la medida de lo posible. Había fuera de juego de Edu. Dosificar energías. Tener la pelota. Y no desgastarse tanto. Recordemos que mañana debe jugar. Por ahora contra Celta la final. Y el miércoles. Ese partido que más le interesa a Bianchi. Ante Racing. Pero deberá cambiar. De uso horario. De ver a volar 12 horas. A aclararse al frío. Después de un paso por el gobierno español. Allí en la Coruña está Fernando Bahiano. Y también Indio con el centro. El rebote en Arrua Barrena. Aníbal Matellán. Otra vez el intento del Corinthians. ¿Saldrá Marcelinho? ¿La hizo bien Marcelinho Carioca? Déjalo seguir. Déjalo seguir. ¿Qué te pareció la jugada que hizo Ronaldinho ante Independiente? Impresionante. 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 ¿Vos metió un pase gol? Marcelinho es del estilo de Ronaldinho, ¿no? Me parece más jugador Ronaldinho. ¿Sí? ¿Te gusta más? Sí, tiene cambio de ritmo. Pero qué jugada que... Imposible de copiar. No, no, no. Pero el mejor de esos es Romario. Claro. De esas tiene 70. Indio para Freddy Rincón en zona de gatillo. Carga el botín. No le pega. Le hizo bien Freddy. Tiró un caño. Bien por Rincón. Gran jugada de Rincón. Córdoba. Apareció. Es duro. No podía Fernando Bahiano. Marcelinho Carioca con el centro. Gran jugada de Freddy. Centro de Marcelinho para Rincón. Entraba Fernando Bahiano. Casi, casi, casi. Tras el cabezazo de Luz. El gol del Corinthians. Entre las figuras de Boca en este partido no puede faltar Oscar Córdoba. Una doble contención impresionante. Después de una muy buena jugada de Rincón que gana por potencia ante Bermúdez, ante su compatriota. Esta de Córdoba es tremenda. Después termina cabeceando Fernando Bahiano. Acá Córdoba estaba en otra historia. Edu. Córdoba. Samuel. El primer tiempo de Riquelme. Pero me parece que el arquero pinta para ser el mejor de todos en este juego. En el Río Azor gana Boca. Toca Palermo. Recibe Traverso. Se complica ante Du. En la cueva se quedó Matellán. La presión del Corinthians. Le pegó a Aníbal. Hacia la pelota Riquelme. Primero Indio. A continuación Marcelinho Carioca. De primera para Vampeta. La quiere Rincón. La lleva Vampeta. Maga. Continúa Vampeta Edilson. Falta. FM Aspen. Sonido digital absoluto. Freddy Rincón ha sido el mejor de Corinthians. Vampeta jugó bien el primer tiempo. En el segundo casi ni apareció. Y Marcelinho, bueno, nos deslumbró con algunas cositas. Pero el colombiano. Dos figuras colombianas. Córdoba de un lado y Freddy del otro. Otro tiro libre para Marcelinho Carioca. ¿Dónde va Barqui? ¿Palo del arquero? No, al otro. ¿Al otro? ¿Por afuera de la barrera Marcelinho? Sí, por afuera. Por afuera con Roja. Allí está Augusto que no se resigna. Se tiene fe en lateral. El dueño de cada pelota detenida es Marcelinho Carioca en el Corinthians. Faltan cuatro minutos. Quiere achicar la diferencia. Es ahora o nunca para acercarse Marcelinho. ¡El palo del arquero! ¡Otra vez! Casi, casi, casi. Gol de Marcelinho Carioca. ¿Cómo te engaño? ¿Sabés la fuerza que hay que tener en la pierna? Porque el equipo no denuncia dónde va a patear. Y toda la fuerza es con la pierna. No toma carrera. O sea, que tampoco vos podés ir adivinando a dónde va a ir. Se va Marcelinho Carioca. Ingresa Luis Mario. Uno de los refuerzos de Corinthians para esta temporada. Llegó procedente de otro equipo paulista, el Mollimirim. Aplausos para Marcelinho. Sí, sí, sí. Está bien. Sí, de correrle el espectáculo. Sí, sí. Además, en el segundo tiempo jugó mucho mejor. Pero me parece que con las condiciones que tiene podría jugar aún más. Es un gran actor de reparto. ¿Marcelinho Carioca? Sí. ¿No? Sí. Cerca de ser protagonista en cualquier momento. Sí. Ahora, cuando el equipo está 2 a 0, debe ser una máquina de tiracaños, tacos. Voy a decir, bueno, vinieron a verme a mí. Ok, les entrego todo. Tocó Bampeta. Fernando Ballano. Y... Indio al piso. Corinthians pierde 2 a 0 en esta Copa. Teresa Herrera. El torneo más antiguo en el verano español. El Tony Barijo. Si Boca gana la Copa, queda automáticamente invitado para la próxima edición. Recordemos que el último argentino que participó allí, equipo, es San Lorenzo. Fue San Lorenzo en el 70. Perdió la final con el Feren Baros. Salió Bermúdez. Allí está Basualdo. Basualdo. Continúa el Pepe. Cambia de frente. Lo encuentra... ...a Indio, que estaba presionando. También por allí Luis Mario. El lateral para el Corinthians. Más allá de que Bianchi repite que los objetivos de Boca pasan por el Apertura y por la Mercosur, ganar estos amistosos, darle al equipo dimensión internacional, aún en encuentros no oficiales, es muy importante. Sobre todo para un fútbol argentino que hace mucho tiempo no gana títulos. Creo que el último gran título fue la Copa Libertadores de Ríos en el 96. Ahora Supercopa en el 97. Basualdo. No pudo Caña. Regresa a Traverso. Rincón. Luis Mario. Le llega a Augusto. Por adentro, por afuera. Continúa el zurdo. Allí está Vampeta. Vampeta que se equivoca. Caña recupera. Empala. Sale Boca. La hizo bien. Basualdo. Tocó el Pepe. Corre para el armo. El anticipo. Había sido de Marcio Costa. Cuatro más. Y contraataca Boca. Y corre para el gol el Tolibarijo. Con todo Dida. Reaccionó tarde Barijo al pase. Era jugada de gol. Otra vez el loco Martín. Va Palermo. Se plantó Palermo. La pedía el Toni Barijo. Está habilitado. Engancha al Toni. Va Barijo. Juega la personal. Continúa Barijo. El rebote. El Joao Carlos. Y el córner derecho para Boca. Caña. Palermo. Eran alternativas de pase. Anda. Sale. Se va a Lijo. Los dos mejores momentos de Palermo en el partido fueron como lanzador. Dos pases. El diagonal. Filosos. Verticales. Precisos. Barijo Amado. Atrás tiene a Riquelme. Me va difícil meter a la Eribe. ¿Ya habrán hablado con Macri del tema premio? No, no creo. Allá en Salvestrini fue determinante. No queda otra que bajarlos en el 40%. Es gracioso esto. La productividad sirve solamente cuando no ganás. Ahora cuando ganás ya no conviene la productividad. Riquelme pisa a Román su atención. Por favor, que la tiene Riquelme. Lateral para Boca. En los alrededores del arquero Didá. Se va terminando esta historia en La Coruña. El equipo de Palermo con goles de Román y de Samuel. Le gana al Corinthians 2 a 0. También estaremos el viernes 20 de agosto con River en Roma. Enfrentando a la Lazio en equipo de Marcelo Salas. Ahí está Bampeta. La hizo bien Bampeta en velocidad. Se conectó con Fernando Baiano. Es el conductor de este ataque del Corinthians. La pide Edu. Le llega Edilson. ¡Córdoba! Buen nivel de Córdoba en la carrera. Sí, sí, sí. Una pelota muy difícil de retener. O sea, da rebote porque me parece que no le queda otra. Tiene mucho veneno, mucha potencia. Va viboreando el balón. No le queda otra que amortiguar. El centro de Indio. Porque hay una tendencia de los arqueeros argentinos a ser reboteros. A veces innecesariamente. Pero acá me parece que era el único recurso. Edilson y Augusto. Defiende Martín Palermo. La cría Bampeta. La pide Edu. Le llega a Edu. Mañana. Todo lo acontecido en la Corunia. En el equipo del gráfico. Solamente un peso tenés invertido. No te pido mucho. Ahí está. El remate de Roma. A pleno, a pleno. Pero ya está. Terminada la transmisión. Acá no importa que no fue gol. O sea, para mí Boca ganó 3 a 0. Y esto de Riquelme fue un golazo. Increíble. El segundo gol de Riquelme en el partido. Ahí está. ¿Y a dónde le pegó? ¿Y a dónde le pegó? Se durmió en el techo del arco la pelota. Hizo. Pero no le pegó desde el centro del campo. Le pegó de un lateral. La de pelea ante Uruguay. ¿No? Sí. Por cerca. Maradona en otro partido ante Uruguay en Copa América. Claro. Bochini ante Alemania en el 83. Sí. O ante Alemania fue, ¿no? Sí. No podés dejar afuera, aunque fue con la pelota picando. Y desde el centro la de Calderón contra el propio Córdoba. Pero le pegó de un costado. Pero ese fue gol, Bargín. Te nombraba jugadas que no fueron. Ah, está bien. Tenés razón. El intento de Edu. Castigó Edu. Llegó Fernando Baiano. No lo puede creer el Corinthians. El partido continúa 2 a 0 en favor de Boca. Si un equipo español no pide condiciones por Riquelme después de estos dos partidos, realmente va a haber que ponerse a pensar qué es lo que quieren en los españoles del fútbol. Porque se ha mostrado, ha rendido ante el Barça, ante Corinthians, ha hecho goles, ha hecho hacer goles y ha hecho jugadas impresionantes como las pisadas del miércoles. Y este remate, insisto, desde un lateral. La pelota tiene que recorrer muchos más metros. Es en diagonal el trayecto. Boca es local en el Ríasor. Una camiseta de Chicago también por allí, ¿no? Y un paraguas del equipo de Mataderos. Que hoy empató. 0 a 0 con... No recuerdo. También igualó Platense ante Olboys 1 a 1. Y ganó Huracán en su debut 5 a 1. Con Tigre empató Chicago en victoria sin goles. Toca Boca, gana Boca. La pide Román, le llega a Barijo, puede hacer pinta bien. Va renando Joao Carlos para evitar el tercero de Boca. No me arrepiento de haber elegido a Córdoba como la figura del partido. Pero ahí está Román. Sí. Ahí no más. No tuvo tanta actividad, pero sus intervenciones han sido de lo mejor, lo más brillante del partido. El centro del PP va. Pasualdo entró a Roba Barrena. Cerca. Y ancha. Habrá saque de arco para el golintián. Pasualdo es derecho. Con la zurda metió un pase gol a Roba Barrena. Recontra habilitado. Segundo tiempo que jugó Boca realmente de lo mejor en mucho tiempo. Final del partido. Boca se ha clasificado finalista de la Copa. Teresa Herrera le ganó al Corinthians.